Hola que tal chicos y chicas bienvenidos a este nuevo video yo soy Maxi Turing y esto es el inframundo Vamos a continuar la partida donde la dejamos Wheeler fue lo ultimo que dijo aquel despojo de carne y sangre antes de arrastrarse a mi conciencia para aparecer en mi mente una y otra vez en el afán de desgarrarme, ya que esa era su forma de lidiar con las torturas a las que había sido sometido. ¿Dónde estoy? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto está lleno de cadáveres! ¿Qué es este lugar? Esto es el infierno, el inframundo. Bueno, chicos, miren, como se dan cuenta, inicio en este montón de cadáveres, con esa introducción que nos dan mientras carga el juego. Pues de locos, porque, a ver, ¿qué hay para allá? Nada. De locos, porque ya saben, este juego es de locos. Vamos a ver qué hay por acá, me voy un poco ligero, o un poco rápido, deprisa, miren esto. Por Dios, los colgaban hasta que, hasta que ya se pudrieran. Miren qué cantidad hay acá, y este que tiene una linterna. Oye, regálame la linterna, por favor. ¡Muy amable! Gracias, chico, me llevo esta linterna porque, qué miedo, y no se ve nada, entonces, ¿será que acá hay alguna otra cosa? Nos tomamos el tiempo de buscar un momento, así, solo mirar. Ok, no, como que no hay nada, entonces ya podemos irnos, vamos a ver qué más nos encontramos. La linterna, pues, es un poco diferente, creería yo. Esto es un charco de agua, o un pozo, porque se escuchan los pasos, y también camina un poco lento. No sé cómo podría apagar la linterna, a ver, ¿habrá alguna tecla para apagarla? Porque, ¿qué tal que cuando me salga alguna persona, ay no, cuando me salga algún muerto de esos, necesito apagarla. A ver, ¿qué haré? Ay, Dios, esto se pone, como ustedes saben, chicos, estos no son mis juegos favoritos, pero en realidad lo hago porque es el único juego de miedo que estoy jugando en el canal, y a muchos, pues, les gusta la serie, entonces, vamos a ver qué dice acá. Habitación sin salida, y como en un estado de frenesí, empecé a dar vueltas, mirando a mi alrededor, buscando el provenir del sonido que solo existía en mi cabeza. Esa, como adicto a mis propios sentidos, comencé desesperadamente a golpear el suelo de concreto. De a poco los pedazos de material comenzaron a desprenderse, dejando en evidencia un túnel. Solo un loco podría aventurarse a un espacio que la misma doctora había abandonado por alguna razón. Yo, no tenía opción. Guau. El relato está genial. Uy, ¿qué pasó? Cuidado, cuidado. El relato está genial, el tipo se quedaba donde se quedaba la doctora. Pero, ¿por qué no tenía otra opción? Qué miedo. Qué miedo esto, ¿saben? No ha pasado nada, pero estoy súper nervioso. Abramos acá. Permiso, buenas. Llegó Maxi Tuning. Uy. Se fue la luz y volvió. Hay tres caminos, no sé cuál coger. Vamos por acá de frente, porque... Esta opción me gustó. Ay, no, acá me caería. No, acá no. No creo que el camino sea ese. Así que, a la izquierda. Vamos a ver qué hay por acá. Pues estoy tratando de estar calmado. De no tener ningún tipo de presión, porque... Uy, cuidado. En cualquier momento me va a salir... No sé cómo apagar la linterna primero que todo. Segundo, en cualquier momento me va a salir ese loco. A ver, busco con alguna tecla. Deme en un momento. No, esa no era. Esas son las notas. Tampoco. Y... Y... Porque si no tengo ninguna tecla para apagar la linterna. Ay, qué miedo. Bueno, en fin. No la encuentro. Entonces... Allá no encontré nada. Por el centro no es. Entonces sería por la derecha. O sea, sería por acá. En este caso de frente. Vamos a ver qué podemos encontrarnos. Ay, qué miedo. Ojo. Cuidado. ¿Será que por acá puedo entrar? Vamos a ver. Ah, mira. Puedo coger este. No sé para qué me sirva eso. De pronto en algún momento lo voy a usar ahora. Ay, no. Qué pena con ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Ya. Por aquí no hay más nada. Qué pena con ustedes, chicos y chicas. Si no pasa una cosa, pasa otra. Ay, Max. Por Dios. No tengo idea de qué debo hacer. O sea, solo encontré eso. Y por lo visto, eso lo debo. Esa palanca o como le llamaría. Como un timón de carro. Lo debo usar. Vamos, vamos. Lo debo usar en... Creo que acá. Para que me dé acceso a algo. O poder continuar. A ver, acá lo debo usar. Esperen, lo saco. ¿Listo? Perfecto. A ver, qué sucedió. Ay, guau. Ya, ya se puso peor. Ya esto... Cambió. No sé, cada vez pasa... Cada vez que pasa algo. Como que se me va el sentido. Se me desorienta el mundo. Vamos a ver. Ay, ya. ¿Será que me voy por ahí? Yo creo que puedo nadar. Uy, cuidado. Cuidado, perfecto. Perfecto. Me salgo. Excelente. Puedo morir también ahogado. Ahí me di cuenta. O se notó un poco. Bueno. Hacia allá. No sé qué hay. Pero voy a ver qué hay hacia acá primero. Vamos a ver qué hay hacia acá. Esta puerta todavía no está. Está sellada. O sea que no. Debe ser hacia el otro lado. Vamos, vamos, vamos. ¿Y qué hay acá, por Dios? Qué montón de tarritos. Vamos a ver esto qué es. Vale. Alejado del resto de los túneles. Me encontraba con una habitación peculiar. Una sala de banquetes. Preambulando una celda. Cuya puerta se encontraba en el fondo. Era extraño. Si bien la imagen que voy a describir me retorce las tripas de solo evocarla. En su momento, me sentí aliviado. ¿Cuánto hacía que no me encontraba frente a algo que no representaba dolor? Frente a mis ojos, una mesa rústica de madera presentaba aquel banquete olvidado. Con pilas y pilas de sobras de una absurda cantidad de comida podrida. Aquellos restos estaban cubiertos con una sustancia espesa. Como si se tratara de saliva animal. Todo despedía un hedor indescriptible. Insoportable. No tenía dudas. Este banquete había sido preparado para alguien o algo inhumano y voraz. Al parecer hay una especie de monstruo. Una fiera gigante. Bueno, eso como que era lo único que tenía que hacer acá. Ay, cuidado, cuidado. Mejor me voy porque... Qué miedo. Por acá me devuelvo. No, entonces me estoy equivocando. Vamos a ver si hacia allá. Ya se abrió la puerta. Aunque no creo porque no he hecho nada. O de pronto hay alguna forma de pasar. Es por debajo, creo. Bueno, vamos. Vamos. Ya. Hacia arriba. Perfecto. Excelente. Somos buenos nadadores. Vamos a ver qué más hay por acá. Otra puerta. Excelente. No me han asustado. Todavía no me han asustado. A ver este mapa que dice. Que estoy acá. La salida es hacia la derecha. Y que también en la parte de allá. Hay algo. Bueno. Como yo soy. Vamos a ver. Así. Como yo soy así. Vamos por acá. Esta puerta está sellada. Y. Acá al final. Hay una habitación. ¿Qué qué hay? Nada. El mapa así es correcto. Acá al final encuentro esto. Una especie de habitación o algo así. Vamos a ver. ¿Esto me sirve? Los experimentos que hacían. Y de nuevo me ubican. ¿Dónde estoy? ¿Esto me sirve? Correcto. ¿Y qué más me sirve por acá? Vamos. Continuamos. Y. No sé si aquí. No sé cómo. Cómo hacer. O sea. Me voy a devolver. Y la salida es por el otro lado. Y aprovecho. Aproveché para recoger las cosas que habían por acá. Por aquí no volveré. Ya me dan un poco de nervio. ¿Saben? Me siento un poco asustado. No sé si irme por aquí. Sí. Esto sería el centro. ¡Ay no! Por Dios. Se vino el monstruo. Se vino. Ahora sí se puso bueno esto. ¡Ay por Dios! Lo vieron. Es gigante. Son cosas inhumanas. Como lo relatan. Estos experimentos se salieron de control. Me voy. Me dicen que la salida es hacia la izquierda. Y hacia arriba. Acá debo usar lo que encontré. Esperen. Que aquí debo usar esto. Perfecto. No sé qué sucedió. Pero bueno pues. El monstruo no viene. No. Hasta el momento no viene. Ya coloqué esto. No se imaginan los nervios que tengo. Me he controlado un poco. Porque me he acostumbrado al juego. Pero... ¡Ay no! Estoy equivocado. Estoy equivocado. ¿Qué hice? No quiero perderme. No quiero encontrármelo tampoco. Por aquí ya pasé. Hola. ¿Y tú qué? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Pensé que me ibas a ayudar en algo. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Mírenlo! Es muy grande. ¡Ay! 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 ¡Corramos! 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 Pero al parecer es muy lento. No me puede alcanzar. Tiene una... Un mazo gigante. O un... O una... Con lo que me podría golpear. Un garrote gigante. Creería que moriría inmediatamente. No sé si aquí tengo que usar otra, pero... No la tengo. Y no sé dónde encontrarla. Me preocupo porque... Ya recorrí la zona. A ver. Me falta... ¿Será que...? ¿Qué me falta? No, no. Ya recorrí la zona. Pero me falta una acá. Voy a ir a buscarla por acá. A ver. De pronto la encuentro. ¿Dónde me hizo falta ir? Si ustedes... Si me recuerdan... Me escriben, por favor, porque... A ver, a ver. Esta puerta no abre. Ay, se abre. Ay, cuidado. Cuidado. Ay, por Dios. Lo tenía muy cerca. Lo tenía... Muy cerca. Casi muero. Por descuidado, Max. Por Dios. Casi muero. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ay, por descuidado. O sea, no sé qué hacer porque... No sé si me tiro acá. ¿Qué sucede? Me voy a tirar. Miren, miren, miren esto. Ay, está sellado. Pero sí, hay como un camino por acá. Vamos a ver a dónde voy a llegar. Ay, cuidado, muero. Casi muero, casi muero. Ay, no. Listo, chicos y chicas. Continuamos. Después de haber cometido ese super error. Vamos a buscar la herramienta que nos hace falta. Espero encontrarla. Ya sé que no debo lanzarme por acá. Hasta que no llegue el agua. Y... Por acá está el monstruo. Pero también está lo que necesito. Así que no me he agachado. A ver si... De pronto acá... Acá encontré una la vez pasada. Pero no esta vez, ¿no? Así que continuamos. Míralo. Mira dónde está ese chico. Miren, como es de lento. Que puedo caminar de espalda. Y ni siquiera me alcanzaría. Pero me pregunto. ¿A dónde debería ir a buscar lo que me falta? O sea... Ya he recorrido esto. Como dos veces, tres veces. Vamos a darle otra vuelta. Esperen. Me doy... Acá me iba a dar la vuelta. Y... Hacia allá. Ya no te tengo casi miedo. Casi. A veces cuando me tomas de sorpresa, sí. No sé dónde podría encontrar lo que me hace falta. Esta puerta ya no abre. ¿Será que está por acá en algún lado en el suelo? Y no la vi. Voy a buscar un poco con calma. Esta puerta no abre. Oh, pero ya hice la vuelta. Increíble. Me persigues muy rápido. Miremos acá. Debo ir al centro. Voy a ir al centro. Allá me da una indicación. Dice... Hay algo rojo en el centro. Voy a ver qué es. Sí. Ahí hay algo rojo. Entonces voy a irme por acá. Y... Por acá. Creo que por aquí es el centro. Vamos a ver. Esto ya lo encontré. La que había ahí. Lo siento muy cerca, pero... Pero... No sé dónde está. Increíble. O sea... Increíble. ¡Ay, no! Me falló el computador. Y preciso. ¡Ay, preciso! Chicos, después de que me falló el computador... Continuamos. O sea, miren el mapa. Acá me dice que estoy acá en la parte derecha abajo. Debería ir hacia arriba, pero... No me deja el agua. Entonces. No sé si... Si me voy hacia allá. Luego hasta el final. Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Ojalá pueda llegar. Este monstruo me anda persiguiendo. Siguiendo. Y preciso cuando... Me falla el computador. Me llega y me mata. Qué pena con ustedes, chicos. Esta vez sí lo voy a encontrar. Mírenlo. Maldito. Maldito. No me dejas espacio. No lo puedo enfrentar. Así que... Lo que debería hacer es huir. Pero... Sucede lo mismo. Entonces... Voy a dar toda la vuelta. A ver si logro llegar. No me ha dejado llegar. Maldito ese. No me ha dejado. Y es como un cuadrado esto. Estamos dando vueltas. Por decirlo así en cuadrado. Pero... Voy a tratar de llegar. Esta vez sí. No salga. Por favor, no salga. Déjame pasar. Déjame pasar, maldito. Déjame pasar. Eso. Por fin. Me indicaba que tenía que llegar acá. Así que aquí debe haber algo. Que no vi. Que no cogí. O sí. Aquí estaba el otro que ya cogí. Pero qué extraño. Me hace falta algo. Vamos a ver si acá... Me dice que acá adelante... Puede estar... Acá. No, pero nada. Imposible. Wow. No sé qué sucedió. No abre esa puerta. Tampoco... No abre la puerta. Tampoco encuentro lo que me falta. ¿Qué pasa? Vamos a ver acá. Nada. Estoy cerciorándome. Rectificando. Pero... No pasa nada. Entonces no. No entiendo qué sucedió, chicos. He hecho todo lo que he podido. No, no lo he encontrado. En realidad no sé qué pasó. Ya he dado muchísimas vueltas. Esta puerta tampoco abre. Wow, wow, wow. Lo tenía muy cerca. Lo tenía muy cerca. Lo tenía muy cerca. Lo tenía muy cerca. Lo tengo muy cerca. ¡Corre, Max! ¡Ay, no! ¡Preciso! O sea, habían dos. ¡Increíble! Bueno, chicos. Sí, chicas. Lo voy a dejar hasta acá. Espero averiguar qué debo concretar acá o qué debo hacer. Según entiendo me falta un accesorio, pero sería el de colocar acá para que el agua ahí sí pueda fluir y poder salir. Voy a averiguar qué me falta, como les digo. Espero les haya gustado el video. Si les gustó no olvides en ayudarme con tu like. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete al canal. También me ayudarías mucho. No siendo más, chicos y chicas, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!